Uno de los temas que más me apasionan de tu misma biografía es el hecho de que creciste en un hogar lleno de, no solamente de amor, un hogar estable, un hogar feliz, obviamente liderado por el gran Elin Ortiz, importantísimo productor. Para ti, como hijo, ¿qué significa en este tiempo no tener a tu papá, pero también lo que tuviste tanto tiempo en él? Pues imagínate, yo creo que uno aprende a vivir con esa nueva realidad, ¿no? Cuando te pasan cosas así, el Alzheimer es una enfermedad horrible, una enfermedad que la verdad no le importa a los familiares ni las consecuencias y la verdad pues cuando ves a alguien en ese deterioro y sufriendo tanto, de una forma rara te prepara para ya uno decir ya no sufras más, ¿sabes? Y mi padre llegó a ese punto. Fueron muchos años donde el Alzheimer es como que empezó a elevar en categoría hasta que termina hasta perdiendo el habla a veces. Tu mamá con altura, con dignidad, con la elegancia, con, no sé, tantos calificativos que uno pudiera decir, Charitín, llegó esto hasta el final como es ella, hasta con una sonrisa. ¿Cómo la has visto en este tiempo? Porque ella sigue haciendo cosas, sigue trabajando. Sí, no, pues mira, Alves Alfonso, mi mamá, yo creo que es un ejemplo para mí, es para todos nosotros, ¿no? Yo la he visto levantarse de esto, todavía soñar con querer hacer cosas, con querer, ahora va a ser un show grandísimo en Dominicana, en el Teatro Nacional, en Agosto, se está preparando para eso y pues yo no sé cómo lo hace. Tuve la oportunidad de compartir con tu exesposa, Leslie, madre de tus tres hijos, que también tienes gemelos, como tú tienes hermanos, gemelos. ¿No te pesa un poco el hecho de venir de un hogar tan estable, tan sólido como el de tus papás, tú mismo haberte divorciado? ¿Ese es un tema fuerte en tu vida? No, fíjate, simplemente es una realidad que le pasa a mucha gente y lo he visto así desde el primer día, o sea, nunca lo he resistido, nunca he dicho, la verdad yo soy fiel creyente que el tema de divorcio no tiene que ser un tema necesariamente negativo, no hay que verlo como algo de malo, ¿no? No siempre, sino que a veces es un ciclo de vida que se termina y se abre otro, ¿no? Y pues en su caso ella ha podido volver a hacer su vida con una pareja, tiene un novio, está feliz, yo también, tengo mi pareja, amamos nuestros hijos, o sea que la verdad... Cero escándalo. Cero escándalo, cero escándalo, y cuando hay no se enteran. Para ti cuando te dan a ti la noticia y te dicen, tú tienes cáncer. Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío, desesperado.